Música Crear cuestionarios con límite de tiempo es una de las posibilidades que se esperan de Google Forms. Al momento, existen varios complementos, sin embargo, con la mayoría de ellos lo que se logra es permitir la interacción con el formulario hasta una fecha y hora definidas por el propietario. Y esto está bien, si todos los respondientes o estudiantes inician el cuestionario al mismo tiempo. Pero, ¿cómo hacer si queremos que el estudiante tenga libertad de iniciar en cualquier momento y que se contabilice su tiempo para finalizar el cuestionario? Esto es lo que se espera de un cuestionario con límite de tiempo individual. En este video veremos una interesante alternativa para crear cuestionario de Google con límite de tiempo individual controlado por un temporizador independiente de cualquier fecha y hora. Veamos entonces cómo se puede lograr eso. Música Desde cualquiera de nuestros formularios realizamos la instalación del complemento Timify.me Timify.me es un servicio web y también un complemento para Google Forms que nos permite insertar un temporizador en nuestros formularios de Google y recopilar el tiempo de envío del formulario. Este complemento requiere nuestra autorización para acceder al formulario que compartiremos con la aplicación y especialmente para insertar el control de tiempo. Además del complemento, es necesario que se cree una cuenta en el servicio web que controlará todo el proceso. Por ello, crear la cuenta en Timify.me será el paso siguiente. Una vez creada la cuenta, tendremos acceso al dashboard de la aplicación. Allí encontramos un código personal de seguridad que nos permitirá importar nuestros formularios. Copiamos el código, regresamos o abrimos el formulario que deseamos importar y pegamos el código en el campo correspondiente. Guardamos el código y luego activamos el complemento. Timify.me agregará un campo de identificación de entrega, diferente para cada estudiante. Este campo no debes borrarlo. De hacerlo, debes inactivar y volver a activar el complemento. Regresando al dashboard de la aplicación, encontramos nuestro formulario importado que podemos renombrar y desvincular en cualquier momento. También tendremos acceso a la vista previa del formulario y a las opciones de pago para la personalización de la pantalla de bienvenida. El siguiente paso será crear los vínculos para el envío del examen. Esto se hace agregando las direcciones de correo de los estudiantes. Luego, definimos el tiempo límite del examen y podremos activar el cerrado automático del mismo. Si lo hacemos, los estudiantes serán notificados al iniciar el examen del cierre automático. Siempre será necesario que el estudiante use el botón Enviar. Por ello, no lo activaremos. Finalizamos copiando el vínculo al portapapeles. Hay tres formas de enviar el examen a los respondientes o estudiantes. La primera consiste en usar nuestra cuenta de correo para crear el mensaje correspondiente donde vaya incluido el vínculo copiado. El respondiente o estudiante recibe nuestro mensaje con el vínculo para abrirlo. La pantalla de bienvenida muestra las instrucciones por defecto o las que se hayan personalizado y el tiempo límite fijado. El temporizador empezará su cuenta regresiva una vez el respondiente o estudiante presione el botón Abrir formulario. La interacción del respondiente con el examen es normal y de acuerdo a la configuración que hayamos hecho. En el formulario, el respondiente o estudiante encontrará un campo de identificación de entrega previamente rellenado. Este campo no debe ser editado. Después de hacerlo, su entrega no será tenida en cuenta por la aplicación Timify.me, aunque no afecta la entrega normal en Google Forms. La segunda forma de enviar el examen es mediante la opción Enviar vínculos, que permite el envío masivo a los estudiantes seleccionados. En Timify.me disponemos de una cuota mensual que irá disminuyendo con cada envío y que se renueva mensualmente. Seleccionamos los destinatarios y continuamos. En esta opción podemos crear el mensaje de envío, revisar los detalles y hacer las correcciones a que haya lugar. Cuando estemos satisfechos, podemos enviar los vínculos. Como se puede observar, la aplicación descuenta de nuestra cuota los vínculos enviados. Cuando utilizamos el envío masivo, cada estudiante recibe un mensaje con el vínculo personalizado para abrir el examen. La tercera forma, para usuarios expertos, consiste en exportar una lista con los nombres, correos y vínculos de los estudiantes. Esto se hace mediante la opción CSV. Reiteramos la importancia que no se elimine ni edite el campo de identificación de entrega. El contenido de este campo es diferente para cada estudiante y eliminarlo o editarlo ocasiona que la entrega no sea tenida en cuenta por el servicio web. Por ello, es muy importante que los respondientes reciban la advertencia previa acerca de este campo. Esperamos que este video haya sido útil y agradecemos tu apoyo al canal mediante un like, un comentario y compartiendo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.